Por suerte la inscripción y el sistema este nuevo de implementación de inscripciones vía online o por internet está funcionando bien, diría yo que es una gran herramienta de acceso al conjunto de la gente que en esa página solamente encuentra los requisitos y no encuentra las características diferenciales de los loteos y la posibilidad de inscribirse y quedarse con una constancia de que ya se reinscribió porque tenía un trámite y lo actualizó o bien fue su primera inscripción. Por eso hoy llevamos, como te decía, más de casi 2.300 inscripciones. Ustedes saben que arrancamos el día jueves y bueno, la demanda es alta, está estabilizado porque bueno, la gente rápidamente se dio cuenta o nosotros también informamos que si inscriba primero o último no le da ninguna prioridad. Lo importante es que llene el formulario bien, que si hay algún inconveniente y que aprovecho a decirlo porque no se encontró en el padrón, que puede venir a nuestra área y chequeado con su documento y con cosas, chequeado se incorpora, que hay una planilla complementaria que no se haga problema por eso y que tiene hasta el 30 de mayo, o sea que hay tiempo para resolver cualquier inconsistencia que pueda haber en el sistema, que tiene que ver con lo que sí o sí el 30, cuando cerremos, quienes no se hayan inscriptos no van a poder participar del sorteo. Así que básicamente es eso, que tengamos la tranquilidad que queda tiempo y que cualquier dificultad que pueda tener el vecino que se quiera incorporar, que también puede acceder a alguna de las máquinas que tenemos en el CAMU o en la misma cosa, que está a disposición porque si alguien no tiene la posibilidad de acceder a internet o no tiene la herramienta, puede venir como ha venido. Pero bueno, no tuvimos 2.000 personas en el área, que ese es un poco el objetivo, que la persona no tenga que hacer ese traslado de venir, llenar un montón de papeles que a veces es engorroso, saca tiempo de su trabajo, es un gasto también, que esto ha sido un poco la novedad. Así que estamos bien.